Bueno, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos a una hora grandemente impropia. La temática exigía un desarrollo bastante prolongado, así que tuvimos que apartarnos del otro horario habitual que es un poco más tarde, así que supongo que tendría llegado a la gente con un tiempo. Quería agradecer al embajador de Corea y a los expositores por su buena voluntad y disposición a acompañarnos y destacar la tarea que realiza el Comité de Estudios Sociéticos del CARI y el Grupo Corea, en particular, por la Comisión de Reyes del CARI, pero que resaltan una vieja relación que tiene la embajada de Corea con el CARI. Es una muy estrecha y vieja relación, siempre contado con la colaboración de la embajada de Corea, para todas las ideas que hemos planteado, tanto grandes iniciativas muy valiosas, así que quisiera destacar eso porque yo que soy un veterano, un miembro del CARI, que hablamos de esos términos, puedo dar fe personal de eso. En este caso, tenemos una tarde muy interesante, con un título general, Corea es una visión interdisciplinaria, donde vamos a tener enfoques muy variados de la relación de Corea con el CARI. Para empezar, vamos a tener la palabra del embajador, a quien nuevamente le agradezco su presencia y su participación, y con disimulación, como dijo el gobierno de Corea.